Bienvenidos a un video más sobre el camión Volvo. En este emocionante contenido, exploraremos su historia, las características y tecnologías innovadoras que hacen de Volvo una marca líder en el mundo de los vehículos comerciales. Desde su compromiso con la seguridad y la eficiencia, hasta su enfoque en la sostenibilidad y la confiabilidad. Descubriremos por qué los camiones Volvo son reconocidos mundialmente por su calidad y rendimiento. Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo de Volvo y descubrir lo que hace que estos camiones sean verdaderamente líderes en la industria del transporte de carga. ¡Comencemos! Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Volvo es un fabricante sueco de vehículos comerciales, fundado en 1927. La compañía comenzó como una subsidiaria de la compañía de rodamientos SKF, con el objetivo de fabricar automóviles de alta calidad. El primer automóvil Volvo, el OB4, salió de la línea de producción en 1927. Durante la década de 1930, Volvo se centró en la producción de automóviles y camiones, y comenzó a exportar sus vehículos a otros países. Durante la Segunda Guerra Mundial, Volvo se enfocó en la producción de vehículos militares y otras necesidades de guerra. Después de la guerra, Volvo se expandió a nuevas áreas de negocio, como la producción de autobuses y equipos de construcción, y en la década de 1960, se restableció en América del Norte con una fábrica en Canadá. En la década de 1970, Volvo se convirtió en el líder de la industria de transporte de carga. Con la introducción de su línea de camiones de la serie F y G, durante los años 80, Volvo continuó expandiéndose y diversificándose, con la adquisición de empresas de automóviles, fabricantes de motores y empresas de tecnología. En los años 90, Volvo se centró en la sostenibilidad y la eficiencia en el transporte de carga, introduciendo tecnologías avanzadas en sus camiones para mejorar la seguridad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En la década de 2000, Volvo se fusionó con la compañía francesa Renault para crear el grupo Volvo Renault, convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes de vehículos comerciales del mundo. En la actualidad, Volvo es reconocido como el líder de la industria del transporte de carga, con un enfoque en la innovación, la sostenibilidad y la calidad en la fabricación de sus productos. Veamos 5 puntos importantes de Volvo. Seguridad Volvo es conocido por su compromiso con la seguridad en el transporte de carga. Sus camiones están equipados con una serie de características de seguridad avanzadas, como sistemas de frenado y el control de estabilidad, monitoreo de fatiga del conductor, asistencia de cambio de carril y sistemas de advertencia de colisión. Además, Volvo ha sido pionero en el uso de cabinas de conductor diseñada para proteger a los ocupantes en caso de accidentes, utilizando acero de alta resistencia y tecnología de deformación controlada. Tecnología Volvo ha sido líder en la implementación de tecnología en sus camiones. Sus vehículos cuentan con sistemas avanzados de gestión de flotas que permiten el monitoreo en tiempo real de datos de rendimiento, eficiencia de combustible y mantenimiento. Además, Volvo ha desarrollado tecnologías de propulsión alternativas como motores a gas natural y vehículos eléctricos, como el Volvo FL Electric y el Volvo FE Electric, para abordar la creciente demanda de soluciones de transporte sostenible. Eficiencia Los camiones Volvos están diseñados para maximizar la eficiencia en el transporte de carga. Sus motores ofrecen alto rendimiento con bajo consumo de combustible y cuentan con sistemas de gestión de energía que optimizan la entrega de potencia. Además, Volvo ofrece opciones de configuración de camiones personalizados, lo que permite a los clientes adaptar los vehículos a sus necesidades específicas de transporte, lo que resulta aún mayor la eficiencia operativa. Confiabilidad Volvo ha ganado una reputación mundial por la confiabilidad de sus camiones. Los vehículos Volvo son conocidos por su durabilidad, resistencia y capacidad para enfrentar condiciones difíciles en diversas aplicaciones y entornos. Además, Volvo cuenta con una amplia red de servicio de asistencia técnica y piezas de repuestos en todo el mundo, lo que garantiza un soporte confiable y accesible para sus clientes. Innovación sostenible Volvo está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de su impacto ambiental. Han establecido metas ambiciosas para reducir las emisiones de CO2 y están trabajando en el desarrollo de soluciones de propulsión alternativa, como vehículos eléctricos y sistemas de propulsión híbrida. Además, Volvo se ha comprometido a utilizar materiales sostenibles en la fabricación de sus camiones y mejorar continuamente la eficiencia energética de sus productos y operaciones. Los camiones Volvo son reconocidos por su enfoque en la seguridad, la tecnología, la eficiencia y la sostenibilidad. Si deseas seguir recibiendo contenido como este, únete a nosotros, suscribiéndote a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. No olvides compartir el video con tus amigos y familiares para que conozcan más acerca del emblemático camión Volvo.